Yo soy un error y tú vas a equivocarte Ando con el destino, solo pa' a ti Hasta tu amiguita sabe Que yo quiero darte hasta tarde Y que olvide el nombre de ese bobo Baby, yo sé Que tú estás bien cansada Pero cuando me miras, baby Yo sé que tú estás clara Que yo no sé cómo es Si no dejan verla, sé cómo sé Deben ir, déjame de luna vez Juzgué hasta un par de meses Que te vayas pa' que vuelva otra vez Que yo no sé cómo es Si no dejan verla, sé cómo sé Deben ir, déjame de luna vez Juzgué hasta un par de meses Que te vayas pa' que vuelva otra vez No me olvido de tus ojos, de tus pelos Baby, sé que tú tú estás tan extrañando Watching al malo de nuevo Pa' que sepan lo que pasa contigo Hoy conmigo Le gustó su amiga y me olvidan su amigo Porque siempre nos siempre volvimos Y pa' hacer la paz y siempre respetimos Yo soy un dinero y tú va' equivocarte Ando con ganas de destino Solo pa' darte Hasta tu amiguita sabe Que yo quiero darte hasta la tarde Que el día no me lleves Oh, 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 ojo Ando con el destino solo pa' a ti Hasta tu amiguita sabe Que yo quiero darte hasta tarde Que olvide el nombre de ese bobo Viva yo sé Que tú estás bien cansada Pero cuando me mires Seguiste aclarar